DIF Municipal, en coordinación con el gobierno del estado, llevaron a cabo el traslado de cinco personas en situación de calle a sus estados de origen. Así lo informó la directora municipal del sistema, Isabel Ontiveros, al detallar que el padrón actual de indigencia en Durango ya es de 125 personas. Comentarles que el 100% de las personas que se encuentran en situación de calle tienen ese sentido de pertenencia y son recurrentes. O sea, ya sabemos de hecho dónde están ubicados y dónde los podemos encontrar. Y bueno, vuelvo a comentar que todos y cada uno de ellos los tenemos registrados dentro de un padrón, que 130 personas que nosotros tenemos registradas. De esos 130, bueno, sí les puedo comentar que cinco de ellos ya nos encuentran aquí. Tenemos ahorita 125, cinco de ellos ya nos encuentran ahorita aquí en Durango Capital. Fueron regresados a sus ciudades de origen con el apoyo de DIF estatal a través de la gestión que se hizo para que ellos nos ayudaran con los boletos para poderlos regresar a sus ciudades. Se fueron dos a Ciudad Juárez, uno a Zacatecas y los otros dos a Torreón. Explicó que el resto de las personas en esa situación son originarios del Estado y se trabaja diariamente para darles comida e incluso un techo donde dormir en los albergues municipales. Sin embargo, en su totalidad se niegan a quedarse en estos espacios debido al arraigo que tienen a las calles. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.